El rey de la cumbia 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 Entonces en una reunión que hubo acá comenzando en 1996 Bueno, alguna convención vallenata Escalona, sí La que era la gerente de Olímpica Bueno, muy bien Otros políticos, amigos Así como rapidito Aquí con Aníbal Sí, Aníbal Velázquez Aquí con el maestro Adolfo Pacheco Ok Y hay algunas fotos curiosas Como esta con Alfredo de 4 años Ah, 4 años ya tenía Alfredo ahí Y igual de 5 años, Juancho Roy Estuvo aquí en Bogotá Sí Ah, Juancho Roy esto Hablo de los dos porque de alguna manera fueron pioneros del vallenato en Bogotá Alfredo pues tocaban los buses troles para recoger dinero Mientras atendían a su papá que vino a que le atendieran problemas de salud Igual Juancho vivió varios años acá en Bogotá Coincidencialmente en el mismo barrio Quiroga donde yo viví El pollito Herrera También de 6 añitos Este es el papá, el cajero Simón Herrera Y Simón Martínez Un historiador muy reconocido Con Beto Rá Maestro Escalona con los hijos Ese es Escalona con los hijos Sí Con Pachín Este ahorita es el coordinador de jurados del festival Y con Marlon Rafael Otras fotos importantes Luis Enrique con Leandro Díaz Leandro Díaz con Armando Zabaleta, el viejo Emiliano Y Gabriel García Márquez con Armando Zabaleta, Ramón Pargas Sí, compare Ramón Compadre Ramón Aquí en el Rey de Reyes Cuando mire la nobleza de Alejo Coronando a Colacho Al lado Pablo, quien fue quien lo acompañó En la Huacharaca lo estuvo Virgilio ¿Pablo acompañó a quien Alejo? A Colacho A Colacho Aquí es una foto bien importante Esto es en la Casa de Nariño Cuando estaba de presidente La presidencia de Belisario La presidencia de Belisario Organizó esta carrera Mucho Ahí está tocando Alejo Con Pablito López Ese video yo lo tengo Yo tengo ese video Yo tengo esos videos Exacto Voy a subir a mi canal musical afro latino De las pocas fotos que hay de Colacho sin sombrero Aquí cuando se coronaron En el 72 Miguel López Con Oñate y Y Pablito Esto es en Bogotá en el año 50 Tiene En el primer sencillo que grabó Alejandro Durán Y así hay unas fotos Bonitas, importantes Bueno, mencionemos así como rapidito Así sin detalles Y bueno Este es ¿Quién? ¿Quién aparece aquí? Bueno Estos son viejos, ¿no? Estos ya Este es Francisco Irenio Bolaños Marchal Conocido como Bolañito Bolañito, sí Pachorrada Sí Víctor Soto Que hace un par de meses murió en Miami Totalmente olvidado Nadie tuvo en cuenta Con Rafael Escalona muy joven Fue impulsor del vallenato Claro, claro que sí Sí Sí, señor Poncho Cotes Querús Con Gustavo Gutiérrez Juan Arias Ah, ese Juan Arias Con Escalón en la canción Tranquilizante, Juan Arias Eso Juan Chupolo Ok ¿Quién más se parece por aquí? Aquí está en el año 68 Con la niña Ceci Alejo 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 con la esposa de Su corona Sí El expresidente López Esto es en el año 82 Cuando acompañaron a Estocolmo García Márquez A recibir el premio Nobel Esta foto para mí es muy representativa Porque la caja que tiene abrazada García Márquez y la está tocando Pablo López Era mía Yo se la preste a Pablo López Después de mucha insistencia por cierto Y se la presté pues dada la repercusión que tenía el evento Aquí estoy yo acompañándolo en el año 75 Al rey de ese año En la tumbadora En la huacharaca está Julio Fontalbo Mi mentor Miguel Mora haciendo coros ¿Usted está tocando aquí? ¿Con qué? Sí, aquí estoy tocando el tumbador Ah, estoy tocando el tumbador Aquí estoy tocando ¿Quién es este rey, maestro? Julito Lavoce Ah, año 75 ¿Y eso qué es? Televisión Televisión Aquí está En revisión Canal 7 También estoy en revisión Estoy tocando la huacharaca Ricardo Cárdenas ¿No hay archivos audiovisuales de eso, verdad? Desafortunadamente no No lo tengo